¿Qué es el cáncer de garganta? El cáncer de garganta es, cuando los tumores se desarrollan en la caja de la voz, las amígdalas o en la garganta. Puede haber varios factores de riesgo, como fumar, beber en exceso y consumir tabaco de mascar. Conocer los diversos aspectos del cáncer de garganta, desde los síntomas hasta el tratamiento, puede ayudar a comprender la afección. Una de las áreas afectadas por el cáncer de garganta es la caja de voz, que contiene las cuerdas vocales y está compuesta de cartílago. Las amígdalas, que se encuentran en la parte posterior de la garganta, también pueden verse afectadas por el cáncer de amígdalas, que es una forma de cáncer de garganta. El área final que puede verse afectada es la garganta, que es un tubo muscular de 5 pulgadas, 12,7 centímetros, de largo que se extiende desde la nariz hasta el extremo del cuello. Existen bastantes factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de desarrollar cáncer de garganta. Consumir sustancias como masticar tabaco y fumar, así como beber mucho, puede ser solo algunos de los factores de riesgo. Otros incluyen estar expuesto al asbesto, no practicar una buena higiene dental y tener papilomavirus humano, también conocido como papilomavirus humano. Para eliminar o reducir severamente los factores de riesgo, puede ser ventajoso dejar de mascar tabaco y fumar y reducir severamente la ingesta de alcohol. También puede ayudar a desarrollar una mejor higiene dental, así como a chequeos regulares en el dentista. Algunos de los muchos síntomas del cáncer de garganta incluyen dolor de oído, dolor de garganta persistente y dificultad para tragar. Un bulto en la parte posterior del cuello, la boca y la garganta también puede ser un signo. Lleve un registro de los síntomas, incluso los que parecen insignificantes y, si persisten, consulte a un médico. Si se detecta un bulto, es vital acudir inmediatamente al médico para que lo revisen. Para detectar cáncer de garganta, se deben tomar radiografías, así como una laringoscopia o una endoscopia. Estas son pruebas que le permiten al médico observar mejor la garganta, especialmente el área afectada. Varios factores entrarán en juego para ayudar al médico a determinar el próximo curso de acción. Dos de las opciones posibles son la radiación o la cirugía. Sin embargo, también es posible una combinación de ambas. Es importante elegir un médico con el que se sienta cómodo y que se tome el tiempo de responder todas y cada una de las preguntas. Seguir las instrucciones del médico, así como mantenerse informado a través de la autoeducación, puede ayudarlo durante el proceso. El cáncer de garganta, aunque es aterrador y difícil, puede parecer un poco menos atemorizante cuando hay una buena comprensión de cada paso que sucederá, además de contar con un buen equipo médico y un sistema de apoyo en el que confiar.